Estimado estudiante, en la presente unidad se hace un repaso a temas claves presentes en la guía del PEMOC. Si bien esta unidad engloba la parte teórica de la metodología planteada por el PMI, es necesario identificar el objetivo que cumple los procesos y cómo interaccionan entre sí. Con el estudio de esta unidad se busca identificar los principales conceptos de la guía del PEMOC, así como profundizar el estudio de los grupos de procesos, áreas de conocimiento, procesos y su relación. Los 49 procesos son la esencia de la guía del PEMOC. Entender la finalidad de cada uno, sus entradas, salidas e interrelación, le preparará para realizar una gestión efectiva de proyectos, mediante la aplicación de estas mejores prácticas. La metodología para gestión de proyectos planteada por el PMI tiene una gran cantidad de conceptos y definiciones. En la primera sección de esta segunda unidad se refuerzan algunos de estos conceptos, los cuales son básicos para el entendimiento de los procesos. Tener claridad sobre los entornos en los que operan los proyectos, la función de una oficina de proyectos, el rol que cumple el líder del proyecto, son clave para realizar una correcta gestión. En las siguientes secciones se hace un repaso a los procesos del PEMOC, identificando el grupo de proceso y área de conocimiento al que pertenece cada uno de ellos. Adicional, es necesario comprender cuáles son las entradas para desarrollar cada proceso y qué salida producirán. Esto le permitirá visualizar cómo los procesos, entradas y salidas se relacionan entre sí. Esta unidad tiene como objetivo dar al estudiante una visión integral y sinérgica del mapa de procesos, con el objetivo de que evolucione de un marco teórico a una guía práctica y con ello poder analizar la metodología sugerida por el PMI y adaptarla a la realidad de cada proyecto y en cualquier organización. Para el desarrollo de esta unidad se plantean cuatro actividades calificadas. Dos video colaboraciones semanales en donde se realizará un repaso a los principales conceptos de la guía del PEMO, las áreas de conocimiento y sobre todo al mapa de procesos. También se plantea una actividad práctica y un cuestionario para reforzar y evaluar el aprendizaje. Como actividades de apoyo se realizarán un chat de tutoría y consultoría. En el planteamiento de cada actividad se especificará la rúbrica de evaluación asociada. Estimado estudiante, le invito a realizar con entusiasmo el estudio de esta segunda unidad para cumplir con todas las expectativas que se han planificado. Es básico conocer estos conceptos, definiciones que maneja la metodología del PMBOK para poder aplicar en los ejercicios de las futuras unidades. Muchas gracias.